Muy bien a todos chicos, estamos aquí en un vídeo para mi canal que es lo 25 de la serie Continuamos en Pokémon Ultra Sol Torneo o lo que Y quiero... Primero, querría evolucionar algún Pokémon Vale, primero me gustaría poder evolucionar a Winput La cosa es que no sé a qué nivel evoluciona, por lo cual Depende a qué nivel evolucione, igual es liada evolucionarlo, eh, también te digo Vale, carame los raros Si evoluciona al 30 o... o por ahí, de puta madre, si no, lo dejamos Vale, evoluciona al 30 Evoluciona al 30 que eso es top, porque un Golisopod nos viene muy bien, eh Ahora no sé, porque no sé qué viene ahora de... de Pokémon ¡Guau! Golisopod, qué guapo está Vale, no aprende nada Tendrá que aprender algo, ¿no? Eh, el 2, 22, eh 2 más 2 más 2, ¿qué es? 6, 6, la sexta es inevitable Tú, el puto bebé de la sexta es inevitable me está matando ya Vale, eh... Escaramuza Hostia, que solo tiene 3 ataques ¿Cómo? ¿Cómo que solo tiene 3 ataques Golisopod? Vale, vale Hostia, me tengo gran potencia que solo puede usarse en el turno en el que el usuario sale al combate Vale, o sea, es un ataque de primer turno ¡Hostia, la defensa! ¡Hala, ala, 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 ala! La defensa es criminal Y la defensa especial no es moco de pavo Pero el ataque y la defensa normal, va, qué locura O sea, no lo vamos a llevar por una razón Y es que... Ahora mismo no tiene muchos ataques Y no quiero confiarle el combate a un Pokémon así ahora mismo No estoy en plan de jugármela Lo que sé que quiero llevar es al titular La pregunta es a Kinkito Porque todos están rindiendo Eh... Yo quitaría a Starmie Sinceramente Porque Starmie... Lo que hace Starmie ahora mismo lo puede hacer también ya a la 2 Y a Tor... Eh, vale Más que nada porque... ¡Hostias! Si me dices que no vas a llevar a tu Pokémon principal Un poco tu... Putada ¡Lanzayamas aprendida! Es que el lanzayamas, si no recuerdo mal Era un ataque muy fuerte Así que... Vale ¡Vámonos! ¡No, no! ¡Le da vuelo! ¡Le da vuelo! ¡No, no, no! ¡No quiero volar! ¡No quiero volar! Esta vez no Esta vez no tengo esa afición Vale ¡Vámonos más rápido así! Vale ¡Hola señora! Vale ¡Firou lo tenemos! Porque si no era una liada perdida De perder Un Pokémon de ruta Nivel 29 Ya están Nivel 29 Se me está viendo complicado esto Por cierto Vale Esto es la ciudad Malí Ruta 10 Casi perdemos un... Vale, vale Espérate Vamos a mirar que hay en ruta 10 Siempre Muy importante ¡Pam! Voy a bajarle un poco la velocidad del juego Porque luego no se disfruta las canciones Vale 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 Firou Firou es un Pokémon que podría tocar Eso es de puta madre Porque nos lo quitamos de encima Y Raticate también puede tocar Por lo cual también nos lo quitamos de encima De aquí hay dos Pokémon que yo querría Que son Skarmory Skarmory yo lo querría Y Pangoro Y Pangoro también vendría bien Pero para eso nos tiene que tocar a Pancham Y si nos toca a Pancham Esto Vale El árbol que se mueve La puta es que el árbol que se mueve Puede tocarte un Pineco Y si te toca un Pineco Es cagada fundamental ¿Eh? Vale O es que la hierba La hierba Hostia La hierba puede salir cosas muy malas Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Si el primer Pokémon de ruta Es una mierda Soberana Vamos a por el árbol Y aseguramos Skarmory Vale Es Firou Porque Sinceramente Skarmory ahora mismo Es lo importante Los dos Skarmory es mucho más importante Que un Puncham Por lo cual Si hay que asegurar Un Pokémon Aseguramos Skarmory Vale Ay no Le hemos cagado Esto creo que es un Firou También Vale De puta madre Mientras que salgan Firos Yo estoy feliz Porque Son Pokémon que no podemos cazar Porque tenemos un Firou Tenemos un Firou ¿No? O sea Porque como Me haya salto otra vez Las normas Me ha tocado Vale Un árbol ahí Aquí Aquí se viene algo tocho Chicos Esto huele a un puto Skarmory Esto huele a Skarmory Esto huele a Skarmory Vamos Vamos Esto es top Esto es top Chicos Esto es top Vale Esto es top Esto es top ¿Por qué? Vamos a cazar ahora De una panza Sinceramente Yo no quiero un Aliado Como Os voy a decir una cosa Yo no quiero un Aliado Semi-equipo nunca Ni un Ledian Ni de coña O sea Vale Y ahora necesitamos un Skarmory Tanquear el Skarmory Vale Te digo Igual ha sido tonto En nuestra parte Coger este Pansham Por una razón Ahora os lo explico Porque ahora vamos a ir al árbol Y solo tenemos Dos capturas disponibles Para el árbol Y el ¡Ey! 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 ¡Era distinto el Firo! ¡Vamos! Skarmory El primer tipo a cero Que tenemos en el equipo El tipo a cero Nos va a venir muy bien Skarmory de uno Uno Dos Tres De puta madre Dentro Las Ultra Balls Que hayamos pagado por Ultra Balls Nos ha venido muy bien Vale Skarmory viene muy bien Siendo tipo a cero volador Creo que es La putada es que es una evolución básica Pero un tipo a cero Depende para que prueba Nos puede venir de puta madre A ver Tampoco no sé si lo hicimos tanto Porque es un Skarmory Tampoco es un Charizard No es un Un esto O sea es un Skarmory Buah Espérate Espérate Es que ya me los estoy viendo Va ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Contadme vuestra vida ¿Qué pasa Melon? Si quieres robar una parada de autobús Este flipado Nos quiere robar la parada Está demostrando que no puede hacer nada Jajajaja Que hijos de puta Y me van a hacer pelear un dos contra uno ¿Te imaginas? Me rayaría No Uno contra uno tío Ser legales Por una de vuestra vida tío Decía si no tenéis un Pokémon tío ¿Tienéis unos Pringaos? Hundur tipo volador O sea ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué acabo de decir? Hundur tipo volador Soy un criminal de guerra tío Hundur tipo volador Claro Y Grimer Y Grimer tipo Tipo Planta O sea Yo creo que a veces La La consumición de tanta mierda Me afecta a malas Vale Yo creo que aquí Tiramos de un De un veneno X Y ya está Porque veneno Creo que Sí pero no Es que Es que el veneno Es que No tiene sentido Crobat lo que mete tío Lo que mete Crobat No tiene ningún sentido Es que te mata Quien queda de un golpe tío Bueno Bueno hemos movido el polvo A más puro estilo Team Skull Colega A hierro No he entendido Que ha dicho Les plantamos cara Los fuertes muy deprisa Otra cosa es que Les demos algo De que nos ha rius Es que se ríen De ellos solos tío Se ríen De ellos solos Y de ellos mismos tío O sea No se tienen autoestima propia Sentido Porque todos son iguales Han nacido todos De la misma madre Vale 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 De puta madre Pelea de retrasado O sea Es quien gana He empezado a llover Y yo te meto un ataque A la que es eficaz De puta madre Rayo confuso Vale No te des a ti mismo Golpe crítico Vale Ese es golpe crítico No me preocupa No te ataques a ti mismo Tío Por favor Y es que se volverá a atacar A sí mismo Crítico ahora tocaría El afilado Vale Y ahora lo matamos Ahí está No No he ido a jugar Mega sinceramente Nivel 32 Crobat nos la va a liar Nos lo estoy oliendo Que me la va a liar Nos la va a liar O sea Ya está a nivel 32 Yo creo que nada Vamos a tener que reservar A Crobat Pero también te digo Si es de hielo El siguiente La siguiente prueba No necesitamos A Crobat Mira Mejor que nos llevemos La parada Así los conductores Descansarán Va Yo paso Me piro a mi barraca A estirar la piernaca No hace puta gracia A veces O sea Eymar Me acabo de cruzar Con dos mendrugos Del Team School ¿Te has visto? Algunos de ellos Son buenos de verdad Ojalá se apuntasen A la liga De vez de pandiller ¿La liga? Claro De eso venía a hablarte Si quieres subir Al pico Jokulani Te recomiendo Tomar el autobús Podrás subir Más rápido Que un gancho alto ¿Vale? Vale Pues en principio Vamos a hacerlo Bienvenidos Al Exector Express Conducimos Con plena seguridad Vale Pico Jokulani Aquí es donde Debo ser la prueba ¿O no? Por aquí Vale El pico Jokulani Es la segunda montaña Más alta de Lola Pero quieres saber Cual se lleva la palma Mira Aymar ¿Ves esa montaña Tiene escarpado Y majestuosa Ahí al fondo? Se trata Del monte La canica La 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 Aquila La Aquila Es una zona sagrada Lo más cerca Que podrás llegar A estar De los Pokémon Legendario Al que consideres La encarnación Del sol ¿Ves la cima? Acuérdate bien Porque ahí es donde Tendrá lugar La liga Pokémon Según la tradición de Alola, los entrenadores que logran finalizar el recorrido insular Han de enfrentarse a 4 cajunas en la cima del monte La Canica ¿Por qué La Canica tío? La Anakila para alcanzarse como campeones Quiero darles un lavado de cara a nuestras antiguas tradiciones Y al mismo tiempo dar a conocer a nuestros campeones en todo el mundo Por eso erigiré la liga Pokémon y seleccionaré a 4 de los mejores entrenadores de toda la región Para que formen el alto mando No solo se trata de seleccionar al campeón insular Sino a un entrenador capaz de conseguir el título de campeón del mundo Alguien que nos represente y le muestre al mundo entero de lo que somos capaces Los entrenadores y Pokémon de Alola Muy bien por ti tío, me pareces político tío Primero aquí, importante, curamos Gracias Vale, seguimos con nuestro equipo actual A Machamp no lo he utilizado todavía porque tengo miedo de perderlo Porque Machamp perderlo es cortarse los huevos en tres trozos tío Aquí Eh Hay que ver señor Royal Estás tan lleno de energía como siempre Eh, Aymar Mira, ese es Lario El encargado del observatorio de Hokulani Y supervisor de las cagas del PC No pienses que es un capitán Creo que se acaba de llevar de que es Royal, ¿no? Vale No lo soy, pero lo fui Mi querido amigo enmascarado No te vayas a olvidar de eso Bueno, a lo que voy Muchas gracias por venir hasta aquí Aymar Por desgracia, nuestro capitán Chris está muy ocupado en este momento Que si el estudio de las trayectorias de los cometas Que si renovar la fiesta y plaza Te podrás imaginar Claro que si se trata de un entrenador con la aprobación del mismísimo Royal Seguro que el capitán hará un hueco en su agenda De hecho, tengo la impresión de que este pequeño se desembule mejor que nosotros a su edad ¿No crees? Y por cierto, tío listo Que quede claro que yo soy Cucu y nada que ver con ese Royal El enmascarado No cuela, pero Menos confundir al personal Y más plantearte lo que te comenté el otro día Ya me dirás qué te parece Bueno, creo que ya va siendo hora de que regrese al parque de Mali Supongo que Tilo ya habrá terminado de comer las malas hadas Y tendré que traerlo aquí también Yo me quedo con mi camiseta de Pikachu Hay que ver, tan peculiar como siempre, amigo mío Bueno Aymar, un placer conocerte Aquí tienes para que te acuerdas bien de mí Metatostal Metalostal O sea, esto es para tipo metal Por la cara me lo están regalando todo el mundo Observa ¿Por qué son tan ridículos, tío? Prefería mil veces las mega evoluciones Siente el vigor y el poder del metal Con esta pose que acabo de mostrarte Podrás sacar a relucir el potencial del poder Z de tipo acero Conseguí ese cristal durante mi recorrido insular Cuando iba entrenando el de la isla e isla Con mis pokémons y el bueno de Kukui De eso hace ya la tira Pero espero que te venga tan bien como me vino a mí en ese entonces Y sin más dilación, bienvenido al observatorio Pasa, por favor, no seas tímido Cuando estés listo para afrontar la prueba Ve a ver al Capitán Chris Que estará esperando en su laboratorio Espérate Laboratorio Laboratorio no me pega que sea de tipo hielo Vale Ya va a ser la prueba Esa es mi pregunta Creo que sí, o sea Vale Pues chicos, lo siento mucho Pero voy a mirarlo Eso en un segundo Vale Más que nada, tío No me quiero No me quiero llevar una sospesa Vale Vale Por cierto Y esto ya lo voy comentando ¿Qué iba a comentar? Se me va a olvidar Soy subnormal Nada Dentro de poco No sé cuándo será Vienen pokémons muy importantes Muy importantes En rutas muy importantes Vale Ciudad Mali Parque Mali Vale Un segundo Un segundo Un segundo Vale Ya está Ya podemos entrar No he podido llegar a mirar nada Pero lógicamente No voy a No voy a trasarlo más Lo siento Pero no voy a trasarlo más En el observatorio de Jokulani Estudiamos los astros Y planetas del espacio exterior Para ello Contamos con la ayuda De uno de los pokémons Llevado Toge De Maru Y Char Yabook Char Yabook Está muy roto Toge Y hablando de ellos Lleva Sendora De su pozo para comer Venga Mis queridos Char Yabookes ¿Quién tiene hambre? Char Vale Entonces ¿Qué hago? Vale De puta madre Va, va, va Va a ser tipo eléctrico Va a ser tipo eléctrico Por huevos Va a ser tipo eléctrico Vale Pues espérate Vale Si va a ser tipo eléctrico Vamos a llevar Vamos a llevar Un equipo De tipo eléctrico Vale Espera un segundo Por favor No tengáis prisa Vale Lo bueno es de que Vamos a llevar Mínimo Llegamos a nuestro equipo A La puta de Scrobat Que Scrobat va a estar puteado Igual que ya era dos Pero por ahora Cuatro de ellos Podrían llegar a funcionar Vale Aquí, ¿no? Aquí nos tenemos que meter Oye, aquí hay algo Vale He dotado Mi insignia Total ¿Quién es este? Tu objetivo está a la vuelta De la esquina Supongo que has venido Por la prueba Eh, oye ¿Has visto a mi chariabug? Están con Lario Ah, es verdad Que me les toca para comer Son bastantes glotones ¿Saben? Ahora necesitaría Que me eches un cable ¿Te importaría ir a buscarlos? Mientras tanto Yo iré preparando Toda la prueba Entonces, Maru También me está ayudando Porque este experimento Es completamente nuevo Si tú puedes llamar A los chariabug Me harías un gran favor Vale Entonces va a ser Esa es la prueba Pregunto Vale Ahora Fíjate En que los sanos Y concentros Están los chariabugs Después de haber comido Charja Un momento 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uf Aquí faltan algunos No sé Qué coño le pasa Al pobre Perdona las molestias Amar Pero ¿Te importaría Buscar los tres chariabugs Que faltan? Seguro que están comiendo Todavía por esta zona Justo enfrente De la parada del bus Hasta la parada del bus Tengo que ir Qué pereza Vale Espérate Espérate ¿Qué quiere que haga? Vale Vale Vamos a hacer Lo que nos ha dicho Y luego ya Decidiremos Qué hacer ¿Vale? Vale Tenemos que buscar Por aquí ¿No? Ras, ras Aquí hay uno Otro más Joder Cuánto se esconden Los cabrones Y otro más ¿No? Hay rastros De comida ¿Qué trae mal? ¿Has encontrado Todos los chariabugs? Parece que solo falta Char Char Y7 Siempre se meten Los rincónes Más inverosímiles Ah Por si no te habías dado cuenta Tenemos apodos Para todos Sí Vaya mierda Vaya mierda Bro Está ahí 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 Se escapa Si te escapa Tío Ten ojos Para algo No puedo Char Char Ah Aquí estaba El pin De Char 7 Espero encontrarlo Aymar Venga Hablo más observatorio Que Chris Debe estar Como si hubiese Si lo hubiese En Casinano Charmander Es decir En Squash No he entendido eso Menuda rápida La tuya Encontrando A los chariabugs Aymar Bien Pues vamos a la sala Donde tendré lugar La prueba Ahí Ahí tengo que ir Para hacer la prueba ¿No? Vale Espera un segundo Que me estoy liando Con los controles Vale No voy a entrar Todavía Por favor Dejarme a mi Elegir Si Si puedo Si quiero elegir La prueba O no ¿No? Me dejaré Vale Vale Me dejan elegir De puta madre Vale Vale Vamos a volver Es muy importante Volver No No voy a hacer La prueba Todavía No tenemos Equipo Todavía Preparado Y vamos a Preparar un equipo No vamos a Perder a ningún Pokémon A ni uno Vale Vale Muy importante Vamos a curar a todos Perfecto Vamos a hacer Un equipo Para ganar A los Que me salgan Vale 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 Lógicamente Uno de ellos Va a ser Togedemaru Y otro Charjabug Eso es lo más probable Vale Vale Equipo Si es tipo eléctrico Deberíamos de llevar Un tipo lucha ¿No? Pregunto Un tipo lucha Debería venir ¿O no? Vale En este caso Yo creo que Vamos a ver una cosa Primero Aquí están los cazados Vale Escarmore Es acero volador Buah La pregunta es ¿A quién llamará? Esa es mi pregunta Principal Vale Primero El equipo Que vamos a llevar Va a ser Va a consistir En Torracat Torracat es tipo fuego Por lo cual Yo creo que Vendría Bastante bien Contra tipo eléctricos Y en este caso Creo que Togedemaru Es tipo eléctrico A cero Ambas Ambas vertientes Pilla ¿Quién más? ¿Quién más llevará? Vale Yo creo que Un tipo normal Eléctrico O sea Un tipo eléctrico Sin nada más Debería llevar seguro Un ¿Qué puede haber De tipo eléctrico normal? Eso ya voy perdido En este caso Tendríamos Amudre Amundstrain Ay Que me da el hipo Joder A ver Es que no tenemos Más de tierra ¿No? O si Uy Tierra y acero Aquí hay putada Aquí hay putada Creo que tierra y acero No va a venir tan bien Porque el tipo eléctrico Resiste acero Voy a mirar Hasta que punto El eléctrico Hace daño al acero Vale El eléctrico No hace daño al acero O sea Hace daño al acero Pero no es súper eficaz Por lo cual Lógicamente Ductrio entra Entra por Este Vale Electricidad estática Por lo cual No creo que sea muy Necesario Podríamos evolucionar A Fluffy Y llevar a Fluffy Pero es que es una Es una jugada muy arriesgada Llevar a un Fluffy En el equipo A ver Vamos a dar una cosa Bicho agua No Eh Fantasma veneno Bichoada Agua psíquico Fuego volador Volador Nos putea Porque es eléctrico Siniestro Normal Roca Uy Aquí veo fallas En muchas cosas Vale Por ahora vamos a secar esto Y voy a evolucionar a Fluffy No sé a qué nivel evoluciona Fluffy Eh Bolsa Es que no sé a qué nivel evoluciona Fluffy Eso es liada Si evoluciona más tarde El 23 Se nos lía Rayo confuso No lo quiero A nivel 30 Evoluciona por favor Vale evoluciona Evoluciona Tenemos un Anfaros Con Anfaros Yo creo que vamos a llevarlos Solo por el hecho Que es tipo eléctrico ¿Anfaros tenía alguna habilidad Para recolectar Electricidad? Me refiero A que absorbe electricidad Dime que sí Sería la locura Padre Por favor dime que Que aprende como habilidad Absorbe electricidad O algo así Vale Anfaros asistema me encanta Que lógicamente Anfaros no quiero llevarlo de primero Porque me lo matan Pero En caso de que no tengamos más pokémons Puño, trueno Puño, trueno Te lo firmo Aunque Uff Aquí hay liada Aquí hay liada por una razón Puede paralizar Es por algodón Reducir mucho Reducir mucho la velocidad No, no La velocidad Sinceramente No le veo necesidad Puño, trueno Vale Vale Torracat Torracat A nivel evoluciona Vamos a mirarlo Por segundo A nivel 34 Putada Putada Porque para este gimnasio Torracat no está Al máximo nivel posible Estos dos Van a ser muy importantes Vamos a llevar a un brem Simplemente Usted pues no se para que No se para que Sinceramente Porque un breon Lo podemos utilizar Para envenenarle Y luego cambiarlo a un breon Y que se vaya muriendo Por envenenamiento Poco más te podría decir Pero es eléctrico Tampoco lo veo muy factible Vale Vamos a mirar A un otro pokémon Que vamos a llevar Porque ahora mismo No lo veo muy fácil Vale De aquí Todos estos Tres Pueden luchar Y Torracat También Torracat No tan muy bien Que digamos Pero puede luchar Roca tierra Larvitar Podríamos llevarlo Pero Vamos a evolucionar Larvitar A ver Larvitar Cómo se pone O sea No creo que Que sea muy tocho Larvitar En evolución Pero bueno Por probar No perdemos nada Se deje Larvitar Y Vagón Evolucionan al 30 Eso es por ley Siempre Los semilegenderos Suelen evolucionar Al 30 y al 50 Por ley Creo que es Vale Pupitar Pupitar Cómo tienes stats Es lo que me preocupa Vale Pupitar Espero que no cambie De tipos Vale Roca tierra Si lo siento Roca tierra Vale Y ahora vamos a mirar Las estadísticas Que creo que van a ser Una puta mierda O sea Una puta mierda De manual Vale Mudar Mudar ¿Qué es esto? ¿Qué hace Mudar? El Pokémon puede curar Sus Pokémon de estado Al mudar de piel Puede El puede No me gusta Estadísticas de mierda Electricidad estática Y garra rápida Me parece un poco mierda Sinceramente Indefenso Indefenso Que era A ver El mineral evolutivo Que hemos puesto Es una locura Porque le sube La defensa En mucho Pero a ver Al quedar Ambos Expuestos Tanto los movimientos Del Pokémon Como los del rival Acertan siempre Es que en este caso Nos vendría bien Tener Tajo Un brío O sea Un brío Tajo Cruzado Vale Creo que Pupidar no entre Vamos a Vamos a terminar El capítulo de hoy Vamos a coger A Ductrio Y vamos a A llevarlo así No tenemos otra opción Y pues Lo que salga O sea No hay mucho más ¿Vale? Chicos Hasta aquí el capítulo de hoy En el capítulo siguiente Pelearemos Contra Chris Lo más probable Si nadie nos lo detiene Y como siempre En la descripción Tendréis estar En mi redes sociales Puedes darle a like Y suscribiros Para apoyarme con ti De la campanita Pero por eso nada Os quiero Y hasta el próximo capítulo Agur